En muchos lugares nos tocan peligrosos y peligrosos. Aquí les damos la bienvenida. Es un icono que acabamos de subirnos. Me da mucho gusto saludarles. Yo estaba con ustedes en este día. Es un día de celebraciones, como ya escuchamos. Es un día de celebraciones porque es el primer empresario de las universidades tecnológicas en el país. El 17, el 24 al empresario de la Universidad Tecnológica de Cancún. Estamos dentro del marco de 100 años de la Secretaría de Administración. Por otro momento. Pues yo lo he visto, menciono también, el inicio de la Universidad Tecnológica de Curú. Será también el próximo año escolar. Iniciando y se inicia también su construcción. Es un espacio bastante en las universidades tecnológicas de educación para los jóvenes. en el estado, sobre todo en los municipios, que existan tanto en él. Así que, le damos un gusto unirme a todas esas celebraciones. Y deseo felicitarles a todas y a todos por esas acciones tan importantes para Cicaragua y para México. Me da mucho gusto saludar. Para el presidente municipal de Benito Juárez. Amara. Saludado yo, presidente de la Comisión de Educación y Tecnología. De la legislatura de la Universidad 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 de la Universidad. de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la C Que vale la pena. Y por supuesto, agradezco la invitación del maestro cereal Aguila Raza, actor de la Universidad Tecnológica de Bancún, ha llevado con mucho fino esta legalidad y que tiene muy buenos conceptos a base de esta licitación y eso me da mucho gusto a usted para que él un visitador en el nuestro país pero también a su profesor Carlos Rodríguez su secretario de Educación de la zona norte del Estado a toda la comunidad universitaria desde las actividades que nos ven a través de las redes sociales saludos a mis compañeros y compañeras del gobierno del Estado a las mayor representantes de las cámaras universitariales a los rectores de la Generalidad Económica de Quintana Roo, de Bacalá a autoridades estatales y municipales a usted, un saludo a todos en el gusto y a todos a quienes nos ven a través de las redes sociales de la Comunicación representantes de los medios de comunicación senadoras, senadoras, muy saludantes amigas y amigos pues les decía que es una enorme satisfacción de estar además de esta inauguración de los cursos de posgrado en la Comunicación de 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 la Universidad Económica y que también los cursos de la Comunicación 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 de la Comunic Por aprender la educación es un desafío nacional y no es solo un grupo, es no solamente un sector o un gobierno, sino un desafío de todo un país y un Estado de su constitución. Desafortunadamente muchas veces el debate sobre la educación tiende a distorsionarse por posturas ideológicas y por defensa de intereses particulares. Por eso debemos ser rigurosos a fin de no repetir las simplificaciones que a menudo confunden nuestras discusiones sobre la materia. En un Estado como Vidal Arroz, con enormes desafíos, que enfrentan sus mismas posibilidades de desarrollo, solo un imborrón y mucho público puede producir los tantos cambios educativos en la calidad de la educación que se refiere. Y así me conozco la necesidad de aumentar y mejorar la oferta educativa y de investigación en el campo del futuro de nuestro Estado. Yo creo que estos cursos de posgrado que hoy se lanzan son parte del reto que tienen las universidades. El reto principal, que es el desafío de responder a las necesidades propias de México y de Quintana Roo, donde ya estamos inmersos en una política de apertura y de competitividad y de inmunidad, en el cual, el turismo y la sustentabilidad juegan un rol en el transporte. Porque para poder competir adecuadamente, para poder insertarnos correctamente en la corriente de los temas que la competen internacionalmente, hay que poner más información y valor agregado a lo que hacemos para seguir liderando con los sectores como el turismo y la sustentabilidad y la sustentabilidad que tendrá el mayor que decidir con qué inversión en el mundo. Por lo tanto, hay que prepararlo. Creo que la Universidad Tecnológica de Cacún, en esta etapa de su vida académica, cumple con una tarea muy importante para el Estado, en torno a sus propios retos. Pero al mismo tiempo, con esto, estamos enfrentando los objetivos y relativamente otros detenidos, que es el déficit de formación a niveles colgados que aún ha detenido. Quintana Roo tiene muchos méritos en los logros macroeconómicos, y ahí están todos los resultados posibles para verlo. Pero tiene todavía cuestionamientos profundos en torno a la posibilidad de el crecimiento de todos esos indicadores. Probablemente lo que viene y que necesita hacer son esfuerzos distintos. Entre ellos, a desabonar precisamente los programas de cogrado, los programas de educación de cuarto número, que la experiencia mundial indica que son necesarias para tener un crecimiento sostenible. Pero además, un crecimiento que sea adecuado en términos de equidad, inclusión e igualdad de oportunidades. Yo creo que este inicio educativo que hoy se da apuesta al capitán humano que el Estado de la Ciudad. En ello, a mí quiero agradecer a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Policéticas por todo su apoyo y acompañamiento en estas acciones. Por todo lo anterior, hoy, en esta capa, nos sentimos muy animados por estos programas que nos permitían poder seguir creciendo y crecer además juntos, porque el crecimiento no debemos tener de ningún tipo de temor. Agradezco a mi ordenador, a Julián, o a la condena de la licitación y felicito por esta iniciativa que marca ciertamente el carácter de los nuevos tiempos del mundo universitario y tan arroento, que trabajando en equipo estamos convencidos con una única garantía para crear y tener más y mejores oportunidades para todos. Y les veo en los palabras que el estudiante dijo en su momento transparente que son siempre muy adecuadas para ellos, que los jóvenes deben soñar y soñar mucho y que las universidades ponen el medio para poder lograr alcanzar esos sueños. Y qué bueno que además podemos celebrar todas esas actividades en torno a lo que significa la administración a través de las universidades ideológicas. Muchas gracias. Y conmigo, estamos terminando el evento que llevó a cabo denominado lanzamiento del sistema de Contrano y que está hablando de los nuevos tiempos.